cómo definir tu cintura con modas y algo más quieres ponerte esa ropa pero hay algo que cuando te mira sabes que no te está quedando bien no te desanimes a ponértela porque puede ser algo que se puede remediar fácilmente así que no te escondas debajo de una sábana si lo que necesitas es reducir tu cintura y abdomen o mejorar los contornos de tu figura hay varias maneras sencillas de hacerlo es cuestión de seleccionar las piezas correctas que te ayudarán a verte más espectacular y son ayudas para todas seas llenita o flaquita porque a veces la cintura se esconde no importa la talla que seas te enseñaré desde modas que visualmente mejoran tu silueta hasta otras ayuditas esenciales como estas y como nadie tiene que enterarse de tus secretos son prendas prácticamente imperceptibles además de cómodas gracias a curvis por colaborar conmigo para este vídeo seleccioné varias piezas de ellos son de mis favoritas para enseñarte cómo pueden ser la solución para mejorar la apariencia de una cintura ancha o abdomen pronunciado claro está el ejercicio y la dieta siempre serán importante pero en lo que logramos nuestras metas o si se trata de una zona que por más dieta y ejercicios que hagamos no mejora lo que te voy a mostrar te puede ayudar te puede ayudar al instante y si encuentras lo que buscas aquí y me sospecho que si usa mi código de si 10 para que recibas un 10 por ciento de descuento en tus compras en curvis puntocom también te estoy dejando el enlace de cada una de las prendas en la caja de descripción para que las encuentres rapidito y comparte este vídeo con otra amiga para que así aproveche también y estoy segura que esto le va a gustar la ropa con buen entalle contrario a lo que se pueda pensar muy holgado aunque te haga sentir flaca puede añadir volumen a tu silueta y a mí me encantan las batitas pero para estilizar tu figura mejor considera estilos de ropa estructurados y con una silueta definida si necesitas una ayuda adicional o quieres un efecto más dramático estas piezas moldeadoras son un buen complemento que además de reducir el tamaño de la cintura ayudan a minimizar el abdomen es importante que sepas que existen dos niveles de compresión debes seleccionar la que más te convenga según tus necesidades curvis tiene dos líneas la comfort evolution y la second skin ambas son hechas sin costuras para que sean casi indetectables debajo de la ropa y tienen una excelente compresión a la vuelta redonda 360 ahora la diferencia más grande está en la tela la faja reductora comfort evolution tiene una tecnología en la fibra que mantiene un nivel de compresión firme que literalmente reduce el tamaño de la cintura además de darte soporte en la cintura alta ayuda a minimizar el abdomen y a darle una forma lisa y bonita a los muslos y estas bandas que ves en la parte de atrás son un éxito porque le dan forma a los glúteos la magia de estas piezas está en que se redistribuye todo a los lugares que más nos favorecen también tiene un diseño sin costuras que no se nota debajo de la ropa y dos cosas muy importantes la tela no da calor y el entrepiernas se puede abrir fácilmente para mayor comodidad siempre me preguntan si se puede usar con panty eso es algo que realmente depende de ti quédate hasta final porque sé que tienes varias preguntas más que espero poder contestarte otra manera de reducir visualmente tu cintura es usando piezas de ropa de talle alto pueden ayudar a definir esa parte del cuerpo y a crear la apariencia de una cintura más pequeña puedes combinarlos con tops entallados o blusas metidas por dentro para resaltar aún más tu cintura pero usar una baja moldeadora como la second skin o la comfort evolution hace una diferencia increíble en cómo se siente y cómo cae la ropa es como haber bajado unas libritas al instante y no hay que pensar en meter la barriga a primera vista son casi idénticas la comfort evolution y esta otra prenda la faja moldeadora second skin no tiene la abertura en la parte de abajo pero tiene todos los mismos beneficios de la comfort evolution solo que está hecha en una tela un poco diferente es más delgada es súper suave y tan cómoda que casi ni se siente pero igual logras la compresión deseada por eso es una de mis fajas favoritas y siempre la recomiendo si estás buscando algo para todos los días second skin es una excelente opción ahora si necesitas algo más dramático y firme la línea comfort evolution puede ser la mejor alternativa para esas ocasiones especiales donde necesitas una ayudita extra espero que esta información te esté ayudando todavía me quedan varias piezas moldeadoras más que son increíbles estilos de ropa que siempre estilizan si te gusta este tema recuerda darle like si prefieres un estilo más corto de short tal vez para cuando te pongas la mini falda o si tiene aberturas en las piernas siempre que necesites un estilo para reducir cintura y barriguita está el short cintura alta signature control es un éxito otra pieza que recomiendo para usar debajo de la ropa es el capri comfort evolution viene en otras tonalidades también viene en negro de hecho la mayoría de las piezas que estoy mostrando aquí cuando vayas al website vas a ver que viene en varios tonos cuando quieras que ese pantalón te quede de show no dudes en ponerte una pieza como esta porque no se nota debajo de la ropa yo no me pongo un pantalón blanco sin él y es tan cómodo que lo puedes usar a diario pero lo mejor es que tiene un efecto adelgazante que reduce el abdomen la cintura y los muslos verás que ese pantalón que te quieres poner ahora sí te queda bello usa el color estratégicamente la ropa de colores oscuros en la parte superior de tu cuerpo como el negro pueden tener un efecto adelgazante y hacer que la cintura se vea más pequeña cuando la usas en contraste con un tono más claro en la parte de abajo y ponerte un cami como este es otra ayuda espectacular para cualquier outfit además de este negro viene en varios colores y para mí todos estos básicos son indispensables el nude el blanco y el negro un trío que no te puede faltar aprovecha los bundles que muchas veces en la página de internet de kirby's vas a encontrar ofertas especiales también en sus redes la tela es en una microfibra suave al tacto pero tiene una compresión firme en la cintura además no tiene es rajes no tiene rajes de metal lo que hace que este cami sea súper cómodo el secreto está en este panel es una faja integrada o sea no sé si lo pueden apreciar aquí pero cuando te la pones en el área de la cintura y el abdomen es donde sientes la mayor compresión que es donde hace falta la puedes usar debajo de otras piezas de ropa o solita el nivel de compresión es firme principalmente en el torso pero tiene buen soporte en el busto no es necesario usar brasier sobre todo si no tienes un busto demasiado grande y fíjate en la parte de abajo va abriendo gradualmente para darte un look contorneado otra opción es la baja tipo body suit de comfort evolution ideal para usar con muchos estilos de ropa hasta con jeans también es en esa microfibra suavecita que me encanta pero proporciona un buen nivel de compresión en el abdomen a la vez que cubre los glúteos y tiene copas con laterales reforzados para cubrir y realzar el busto los tirantes son ajustables además no tiene varillas y el cierre en el entrepierna siempre es útil otro detalle que debes considerar al vestir si quieres reducir la apariencia y el tamaño de tu cintura es usar un cinturón y aunque no es nada nuevo puede ayudarte a definirla debes tener en cuenta dos cosas importantes primero cuidado con el ancho del cinturón un estilo muy exagerado puede causar el efecto contrario y te puede hacer lucir más ancha mejor considera los estilos más delgados y segundo la altura donde lo coloques es clave si lo usas sobre tu cintura natural destacará lo que generalmente es la parte más estrecha del torso y hará que la cintura se vea más definida si lo usas muy bajito te hará ver más ancha pero si quieres mejorar los contornos de tu silueta con un vestido entallado al cuerpo como éste la faja full body comfort evolution es una excelente forma de hacerlo no tiene costuras moldea el abdomen la cintura los muslos y las caderas el resultado es un look elegante donde todo queda en su sitio y te hará sentir espectacular viene en varias tonalidades a mí me gusta mucho el mocha porque queda bien con casi cualquier color de ropa aunque si la ropa es muy clara uso el color nude ponerte piezas de ropa para crear dimensión es otro truquito buenísimo porque puede ayudarte a minimizar la apariencia de un abdomen grande el espacio que queda entre la chaqueta y el cuerpo es lo que visualmente reduce el tamaño de la barriga y la silueta recta de la chaqueta también ayuda a minimizar la cintura y con unos leggings como estos completas el look a la vez que moldeas tu silueta de verdad esta es otra de mis piezas favoritas el legging de cintura alta stunning shape además de ser un básico para el closet es un éxito para moldear la figura espero que este vídeo sea útil para ti y no olvides usar mi código desi 10 para que recibas un 10% de descuento en tus compras en curvis.com comparte este vídeo con una amiga que también se pueda beneficiar de esta información y del descuento por supuesto además recuerda que te estoy dejando el enlace de las prendas en la caja de descripción y estas son las preguntas más frecuentes que me hacen sobre las fajas y prendas moldeadoras así que yo espero poder contestar algunas de tus dudas como seleccionar la talla usa la tabla de medidas para verificar tu tamaño no adivines no pienses que usar una talla más pequeña te dará ventaja no usa tu talla real en mi caso uso una talla m por lo general soy un tamaño 6 u 8 de ropa te debe quedar ajustada y firme pero cómoda con o sin ropa interior depende de ti pero no es necesario y puede verse arrugado debajo de la faja cada pieza es suficientemente cómoda para usar sin pero si no usas ropa interior con la faja debes lavarla cada vez que la uses para que te dure mucho más lávala a mano con agua fría y detergente qué nivel de compresión debo usar si quieres reducir pulgadas dramáticamente considera la línea comfort evolution pero para usar frecuentemente y moldear mi figura uso la línea second skin cuál color debo usar el mocha es un tono que queda bien debajo de casi todos los tonos de ropa pero lo ideal es tener al menos dos tonos uno lo más parecido a tu color de piel y otro negro para usar con ropa negra y adonde se van los gorditos con la prenda correcta se moldean y se mueven a lugares que destacan nuestras curvas así es curvy nada sustituye la buena alimentación el ejercicio y un estilo de vida saludable pero estas ayuditas nunca están de más por aquí te dejo estos otros vídeos por si no los has visto todavía y te pregunto ya estás suscrito a mi canal hazlo ya oprime el botón para que siempre se saldía con lo nuevo muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo y te espero en la próxima chao y